de las quejas de que nuestra ciudad se ha convertido en una ciudad bullosa. Estábamos por encima de los niveles aceptados para que una persona pueda convivir con tranquilidad con el vecino o con el negocio que tiene al lado. Ya en otras oportunidades hemos hecho este trabajo, pero las autoridades deben mantenerse al pie de cañón para que esto sea reiterativo, los operativos que se hagan antirruido, porque lo pueden hacer hoy, pero dentro de un mes vuelve nuevamente y todo queda igual. Es constante el esfuerzo que hay que hacer para volver a esta ciudad una ciudad realmente más silenciosa. El gran Santo Domingo en las últimas décadas se ha convertido en la ciudad del caos, donde intensos y agobiantes ruidos hacen la vida imposible a los ciudadanos, que anhelan un poco de tranquilidad y quietud. Y es que según estudios nuestra ciudad se encuentra por encima de los niveles permitidos, convirtiéndonos en una comunidad propensa a sufrir trastornos de salud precisamente por el bullicio que nos cesa. Hemos creado esa cultura de que oír música alta, eso es lo que está de moda y así nos gusta. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, hay vehículos que pasan por tu residencia, o sea, por tu sector y pasan con una música que retumban y activan las alarmas de los vehículos que están aparcados. Se puede afirmar que Santo Domingo es una de las ciudades más ruidosas de nuestra región. Ante la problemática, las autoridades han intensificado las medidas de control y monitoreo en las zonas más escandalosas de la provincia de Santo Domingo, con el fin de bajar el volumen y poner un poquito de orden en los espacios públicos. El jefe de la Policía Nacional, el mayor general, José Armando Polanco Gómez, pues se ha dispuesto el incremento de los hombres al departamento y también en lo que se llama las patrullas, o sea, hay nuevos camiones para integrarlos al departamento antirruido y tener un mayor control. En Dominicana existe la ley 287-04 de febrero de 2004 sobre prevención, supresión y limitación de ruidos. Esta norma regula, de acuerdo al párrafo 1, las prohibiciones, sanciones, controles y excepciones a la emisión de ruidos nocivos y molestos. En este sentido, se especifica que un ruido mayor a los 50 o 60 decibeles ya está fuera de la tolerancia humana, hecho que puede ser penado por los tribunales de justicia. Pero aquí hay sectores cuyos niveles de ruido registran elevaciones superiores de hasta 110 decibeles. Por eso no es de extrañarnos las innumerables denuncias públicas de juntas de vecinos y dirigentes comunitarios al respecto. Estamos en todas partes para esta contaminación zónica que está molesta para el ciudadano. De hecho, la legislación también estipula que está prohibida en las zonas urbanas y residenciales la producción de ruidos, por tanto, se considera un delito que puede ser condenado con una indemnización por daño. Al tiempo, el Ayuntamiento capitalino tiene una norma antirruido, la cual establece además sanciones monetarias, retención de los artefactos y cierre de los negocios escandalosos. Sin embargo, esta reglamentación no se ha llevado aún a la práctica. Durante un recorrido por las principales zonas residenciales y barriales de la ciudad de Santo Domingo, notamos que los ciudadanos hacen un uso indiscriminado del volumen de la música, principalmente en colmadones, líquor store y drive-thru, despendo de bebidas alcohólicas. Comprobamos además que en algunas ocasiones hay establecimiento y transeúntes que son indolentes e irrespetuosos con el descanso ajeno. Según la ley, toda persona tiene derecho a notificar cualquier ruido que represente un inconveniente a la salud y una traba para el orden público. Pero las autoridades se sienten maniatadas debido a que resulta difícil controlar toda la emisión de ruido en la ciudad, especialmente en el Gran Santo Domingo. Diario, 50, 60, 70 denuncias de diferentes sectores, incluso hasta del interior, no han llamado hasta de pedernales. Pero la situación se agrava cada día y es que aparte de los negocios que infrigen las leyes antirruidos, han surgido nuevas tecnologías y equipos que alientan a los escandalosos, un tipo de bocinas de alta amplificación cuyos sonidos retumban en los edificios y en las calles capitalinas como si se tratase del fin del mundo. Aquí vemos que hasta en tiendas digitales como MercadoLibre.com se pueden comprar de manera muy, pero muy fácil. Por ello, el Departamento Antirruido de la Policía Nacional intensificó los operativos en las calles y avenidas del país con el propósito de desmantelar e incautar estos artefactos. Decidimos acompañarles a uno de ellos, donde nos dimos cuenta que los Racing modifican sus vehículos para convertirlos en máquinas ambulantes de ruido. ¿Cuál será el recorrido, comandante? Vamos al listado de las denuncias que la tiene ya el oficial a cargo de la unidad de antirruido. Vamos a dirigirnos a ellas ahora, aquí en el distrito. O sea que vamos a comenzar a operar a partir de ahora. Fuimos durante el operativo a dos establecimientos de bebidas alcohólicas de la capital, donde se incautaron vehículos con bocinas de alto alcance. El apartado 167 de la Ley 64-00 de Medio Ambiente afirma que las multas van desde medio salario mínimo hasta 3.000 salarios mínimos vigentes a la fecha de la infracción, retención de vehículos o artefactos, así como cierre temporal o permanente del negocio. Aquí los policías procedieron a incautar este carro blanco, el cual tenía dos grandes bocinas en el baúl. El propietario accedió a ser trasladado al campamento Duarte Antimotines de la policía, donde se encuentra la unidad antirruido. En el lugar inspeccionaron los equipos de este joven, quien aseguró que su música no estaba a un volumen exagerado y que desconocía la ley sobre ruidos nocivos y molestos. Si lo hubiera sabido, lo puede tener por seguro que él no lo ha desprendido. Tenga la gentileza, acompañe del campamento de Juan Pablo Duarte. No hay problema. Bien, su vehículo queda detenido. No hay problema. Celfa, muéntate con el caballero. Allá, muéntate con él. Luego nos dirigimos al siguiente lugar en la lista de denuncia de la unidad antirruido, Bacus. Aquí un vehículo tenía un musicón que retumbaba en toda la zona. El dueño del vehículo, ¿quién es? Él no está. ¡Uey! Amigo. Amigo. El dueño del vehículo. Dios. Deme su documento, por favor. Soy policía. Está bien, está bien, dame tu documento y tu identificación también. ¿Por qué me están grabando? Y tu identificación también, dame, balón. ¿Por qué me están grabando? Está bien. Es un trabajo que estamos haciendo. No. Mira, mira, dame tu identificación de policía. Pero yo no tengo ni música prendida. No tengo nada. Dame tu identificación. Te estoy dando una orden ahí. Es una orden que estoy dando. Es una orden que estoy dando. Es una orden que estoy dando. ¿Qué pasó, comando? La mochila de ahí atrás. De ahí atrás. Permiso, por favor. Permiso. De un permiso. De un permiso, señorita. Tenga la interesa. ¿Por qué me graban, comando? Eso me pregunto. Selfa. Revísale el baúl de ahí atrás. Abre el baúl. Abre el baúl. Lo veo todavía. Inmediatamente trasladaron este vehículo con todo y equipos al campamento Duarte. Pero el amigo del joven que tenía estos tres bocinones no quería dejar una botella de ron en el vehículo incautado. Déjalo ahí, barón. Por eso es mío, mi hermano. Déjalo ahí. Pero es mío. Déjalo ahí. Es una orden que estoy dando. Está cautado el vehículo. Y también todo lo que tiene adentro. ¿Qué tú tienes adentro? ¿La bocina? El rumo mío. Déjalo ahí todo. Pero no solo acudimos a Dream y Liquor Store, también a colmadones y terrazas de baile que habían sido denunciadas ante la policía. Mira, ese es el colmado que está ahí. Super Bodega José Contreras. Esa es la denuncia. Así que con discreción, vamos a hacer el trabajo. Manténlo encendido el vehículo. Manténlo encendido para hacer el trabajo. Avancen, avancen. Ya ustedes saben. Manténganse en seguridad en los ángulos. Aguanta ahí, aguanta ahí. Aguanta ahí. Allá. La seguridad mía, ¿cuál es? Venga conmigo. Los otros. El perímetro. Ubiquen el perímetro. La seguridad, el perímetro. Venga. Buenas noches, caballero. Buenas noches. Soy el sargento Níndez del departamento de Antirruido. Soy el encargado operativo esta noche. Usted tiene una denuncia. Con más de 12 contreras, ¿cierto? Cierto. De acuerdo a los moradores, usted está produciendo contaminación sonora continuamente. Y por ende, estamos aquí de acuerdo a la ley 7400 y la 4201 de la salud. Vamos a proceder a incautar la bocina y automáticamente vamos a llevarla al departamento correspondiente, que es al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ubicado en la feria, detrás de la Lotería Nacional. Así que tengan la gentileza, desconecten sus aparatos. Muchachos, automáticamente, incauta en la bocina. Venga para acá, cabello. Permítanme su cédula, por favor. Venga, venga, venga. Venga. A este señor le llenaron una notificación de retención de equipos de música. Estos negocios son más activos los fines de semana, especialmente las avenidas España, Churchill, Abraham Lincoln y sectores populares como Cristo Rey, Villa María, Los Mina, La Surza, Villa Juana y La Ciénaga. Precisamente en La Ciénaga, acudimos a la terraza Joselito. Aquí ocurrió un inconveniente con los vecinos del lugar, quien defendieron el establecimiento a capa y espada. Y es que todo se trató de una denuncia falsa. Este lugar no tenía la música alta. Incluso estaban celebrando un cumpleaños con todo y Sancocho. Buenas noches. Don, ¿cómo está usted? Está el dueño, ¿verdad? ¿Es que sí? Soy el sargento Nín, del departamento de Antirruido. Estamos por aquí por motivo de que recibimos una información de que usted está produciendo contaminación sónica. Violando la ley 74.00 y la 4201. Fueron y se quejaron allá. Estamos aquí, de acuerdo a esa ley. Para así entonces proceder a incautar la bocina. Se nota que abrimos los miércoles nada más. ¿Solamente los miércoles? Solamente los miércoles. Los miércoles solamente. ¿Y música romántica? ¿Y música romántica? ¿Y música romántica? ¿Y gente seria? ¿Y se la molesta más a nadie? ¿Quieren a su boca? Esa persona que tiene otro negocio y quiere conectar este, ¿para qué te cierre? ¿Para qué te seguir vendiendo? ¿Para qué tenemos solo la molesta? ¿Y nosotros no nos molesta nada de aquí? A eso están propensos los agentes policiales. A dar viajes en balde por denuncias que no son ciertas. De todos modos, el señor José, propietario del negocio, fue citado a la unidad antirruido para orientarlo sobre la ubicación de sus bocinas, que al principio estaban de forma incorrecta. Lo lamentable es que los equipos de vigilancia de la policía antirruido no dan abasto. En la actualidad es la única institución que lleva a cabo operativos constantes en el territorio nacional. Trabajamos en conjunto. Tanto la Procuraduría de Medio Ambiente, como Antirruido, también el Ayuntamiento, que es lo que trabaja en el espacio público. Hay muchos negocios que ya tienen el espacio más allá de lo que es el límite de ellos. O sea, ocupan las aceras y hasta las calles. Entonces, ahí trabajamos en conjunto y se regula también esta situación. Según la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente, ubicada en el Centro de los Héroes, el ruido es una de las principales causas de denuncia ante esta entidad, por lo menos en el Gran Santo Domingo. En lo que va del 2013, la Procuraduría ha recibido 364 denuncias, de las cuales 321 son por contaminación sónica. De igual manera, de esos 321 casos por transgresión a la ley sobre ruidos molestos, 120 se han fallado en los tribunales. Es el caso del colmado Chen en Herrera, el cual fue clausurado este año. Los demás casos se encuentran en etapa de reconciliación o el proceso sigue abierto, pero en muchas ocasiones las personas luego de una conciliación vuelven a hacer ruido, lo que dificulta que haya una solución a largo plazo. Al parecer se están dando pasos para hacer de la ciudad de Santo Domingo más tranquila y habitable. Quizás sea hora de ceder un poco y bajar el volumen de la música, pues no se sabe si esta noche sus bocinas, vehículo o usted mismo podría amanecer en el Campamento Duarte, simplemente por ser bulloso.